Si me llamarías Te pediría perdón Haría lo que sea para escuchar tu voz Si te quedarías Te daba la razón Porque que estás sufriendo en esto aquí Soy yo Soy yo Soy yo Porque que estás sufriendo en esto aquí Soy yo Soy yo Soy yo Porque que estás sufriendo en esto aquí Soy yo Me duele pensar que no regresarás Los días pasan y no te veo llegar Me pongo a pensar Si yo estaba mal En la relación el hombre nunca ganará La culpable eras tú La que cambió fuiste tú Yo te pedí perdón Aunque no fui yo Dice lo que hice pa' salvar la relación Yo solo quería Olvidar lo que pasó Arreglarlo entre tú y yo Entre tú y yo Te me adelantaste Cuando te rasgaste No quería pelear Solo quería hablarte Yo no soy nadie Para buscarte Pero ¿por qué necesitabas un amante? Desde el llover Que no te vi yo Yo te di mi verdadero amor Ahora quizás Te pones a hablar El que malhacer pronto Las pagará No te deseo el mar No sé si puedo amar Ahora quiero olvidar Solo te quiero olvidar Si me llamarías Te pedía perdón Haría lo que sea Para escuchar tu voz Si te quedarías Te daba la razón Hola Yogi Este A mi favor Ya va a ver Cuando estás libre Te amo